Insignante, realmente no somos nada, 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 en un mundo tan desconocido, tan inmenso, tan inabarcable, y nos creemos los reyes del mambo y el ombligo de la vida, madre mía. Bueno, oye, igual hablamos de una superestrella que de una, perdona, que de vez en cuando se me va la olla, igual hablamos de una superestrella que de una partícula subatómica, porque se ha descubierto una extraña partícula elemental que no se conocía. Bueno, tú sabes que la astrofísica de lo casi infinitamente lejos se une mucho con la física de lo casi infinitamente pequeño, porque al final lo casi infinitamente pequeño muestra cosas que ocurrieron cuando el universo estaba naciendo, con lo cual al final la astrofísica esta de los inicios del universo se parece mucho a la física de partículas. Las partículas elementales son la base de todo lo que conocemos, todo lo que conocemos está hecho base de partículas elementales, pero tienen una física que no se parece en nada a la física de las cosas grandes, que están hechas de cosas pequeñitas, pero las leyes de las cosas pequeñitas no se parecen nada a las leyes de las cosas grandes. Es un gran dilema que tienen ahora mismo los físicos. Hay muchos físicos teóricos trabajando en intentar comprender esto, entre ellos un hijo mío que trabaja en Canadá y que es un físico teórico de estos que publican cosas incomprensibles. Bueno, lo interesante es que esta partícula se ha descubierto después de haber analizado datos durante muchísimo tiempo en el CERN, en Ginebra, y durante las dos temporadas del gran acelerador de partículas pesadas que ha habido en funcionamiento en el CERN hasta 2018, en estas dos temporadas han obtenido algunos sucesos tan raros que ahora al analizarlos se acaba de descubrir que eran sucesos correspondientes al descubrimiento de una partícula que no existía, que nadie pensaba que existieran, salvo como hipótesis así un poco loca, y es lo que se llama un tetraquark, o sea, cuatro quarks juntos. Y cuando hablo de quarks ya sé que estamos hablando como lo de las hondículas de antes, pero esta no lo sé más, no lo sé mejor. Los quarks son las partículas elementales... Bueno, los quarks al menos nos suenan, al menos nos suenan a todos, sí, sí. Alguna vez hablo de ellos, pero tú preguntas a cualquiera que te defina un quark y es difícil de saberlo. Entre otras cosas porque no están sueltos, nunca hay por ahí quarks sueltos. Hay electrones sueltos, la corriente eléctrica son electrones, pero los quarks son las otras partículas elementales, up y down, arriba y abajo, estos dos quarks más los electrones y el motivo del electrón forman las partículas elementales del mundo real. Además, cerca del Big Bang hubo otros quarks. Un quark con encanto y extrañeza y otro quark con top, o sea, truth, belleza, o parte de arriba, y bottom, o belleza y verdad, que son los quarks, fíjate qué palabras tan bonitas, extrañeza, extraño, encanto, verdad, belleza... Bueno, son familias de quarks o sabores, como dicen ahora los físicos teóricos, que existen solo durante brevísimos momentos porque inmediatamente decaen en los quarks básicos, el up y el down. Bueno, pues esta tetra-quark, esta nueva partícula, son cuatro quarks con encanto. Dice, bueno, ¿y esto? Esto no podría existir. Bueno, Hellman, Murray Hellman, premio Nobel, que descubrió los quarks hace ya medio siglo, pero pues dijo que a lo mejor podía existir, pero que sería difícil y tal. Bueno, pues esto es lo que van a hacer con el CERN. No lo entienden, no saben por qué, pero ahí está. Y ahora viene la nueva física, que seguramente tendrá que intentar explicar cómo es posible que cuatro quarks del mismo tipo estén juntos, cuando hasta ahora solamente sabía que estaban de dos en dos o de tres en tres. Detrás de tres solamente hay dos muy estables, el protón y el neutrón, que tiene tres quarks cada uno de ellos dentro, pero más de cuatro, cuatro no se había visto nunca. Ya está, este es otro descubrimiento que tiene intrigadas a los científicos, que no les va a faltar trabajo en el futuro, como ves. Manuel, tenemos que acabar rapidísimamente ya con la poesía y la ciencia. Vale, pues un catedrático de Historia Moderna de Sevilla, ya jubilado, Francisco Núñez Roldán, ha escrito un teorema de García, que dice lo siguiente, Galileo, Arquímedes, Pitágoras, Einstein, Franklin, Marconi o Anaxágoras, vidas que se han gastado en buena gana mejorando la condición humana. Pero yo quiero nombres conocidos, la ciencia no tiene mis apellidos, ¿no sería magnífico que hubiera una ley de un ibérico cualquiera? Logaritmos de López o Fernández, postulado de Márquez o de Hernández, ¿y qué honra española no sería si existiera el teorema de García? Es muy bonito, me encanta. Oye, gracias Manuel, me encanta. Un abrazo. Un beso, adiós.